Hola amigas, pues este video es para hablarles acerca de pantalones, ya que en el video pasado pregunté si querían saber o que les diera más información y me dijeron que sí, pues bueno estoy grabando el video de los pantalones, de cómo escogerlos cuando estás gordita o tienes kilos de más cuáles son los que nos favorecen y vamos a empezar con este pantalón les había dicho que tengo, me han dicho que he fui adelgazando mucho, no he fui adelgazando por eso salí con mi blusa de tirantes para que realmente vean, vean mi lonjilla, vean mi panza de lado vean mis brazos, lo que pasa que todo fue un efecto como óptico de todos los tips que les di para que vean que ustedes también lo pueden hacer, ahorita traigo mi pelo recogido y traigo mi cara perfilada con un perfilador más profundo que hace que te veas más delgada de la cara que si quieren ver el video pues se lo voy a dejar, creo que es el siguiente que voy a subir así que pues le siguen a ver el siguiente video como quieran y pues si lo quieren ver y pues bueno vamos a empezar con los tips, les había dicho que los pantalones hasta arriba en esta vez yo traigo este pantalón, que este pantalón si es hasta arriba vean como pueden ver es sumamente alto hasta arriba, estos yo los consigo en la Old Navy abajo si lo pueden ver es un corte de campana que es de la cadera hacia abajo cae igual esto hace que nos de el efecto el efecto se nos ve como que más una sola línea igual que el video anterior el pantalón hace que te veas recta, o sea el ancho de la cadera ese ancho se sigue conservando hacia abajo este este es el coste de bota es de la línea Flick o Flare algo así y pues aquí les voy a dejar el nombre porque no sé cómo se pronuncia y es de Old Navy y pues recuerden que tiene que ser arriba de la cintura para que te dé más soporte en el área de las lonjitas y en el área de la panza que es mi problema y pues voy a seguir modelándoles el siguiente pantalón y bueno pues este pantalón que sigue es de la línea Diva de Old Navy por si quieren ir a buscarlos los pantalones voy a decir donde los conseguí y las líneas y todo este es de Old Navy este pantalón es abajo del ombligo no da un soporte tan amplio es más probable que se te marquen las lonjitas y de lado con la panza si es que realmente tienes mucha panza o mucho muchas lonjitas o rollitos o michelines como les digan entonces este es recomendable para las que estamos entre talla 9 talla 12 también lo podemos usar porque todavía no nos hace que se nos marque tanto esta área y pues como puedes ver este es el corte de bota que es el mismo ancho de la cadera donde está aquí la cadera va bajando en corte recto hacia abajo y eso lo que hace lo que nos ayuda a nosotras es de que hace que nos veamos más esbeltas porque los skinny jeans si se han fijado hacen que nos veamos como un trompo ancho de remarcar la cadera y va pegando a la pierna este pantalón lo que es el corte de bota lo que hace es que hace que te marque una línea recta en la misma en la misma o ancho de la de la cadera va cayendo hacia abajo entonces nos beneficia mucho debes de tener pantalones en corte de bota y en colores oscuros es muy importante no se te olvide y bueno vamos a seguir con el siguiente video y bueno pues este pantalón es muy favorecedor y este yo lo compre en la sección de señoras no es la de juniors y la compre en la tienda Ross aquí les voy a dejar arriba la marca porque no me acuerdo el nombre de la marca pero van a ver la diferencia de pantalón ok este pantalón es hasta acá arriba lo pueden ver entonces esto te detiene completamente lo que son las llantas lonjas michelines la panza o sea te hace que la panza te la soporte bien si y como les dije la vez pasada comprate la talla que sea a tu talla que no no necesariamente que te cierre el pantalón una cosa es que te cierre y otra cosa es que te quede muchas veces compren los pantalones les cierra pero les cierra a fuerzas y les sale la llantota aquí arriba entonces si el pantalón te queda así no lo compres porque realmente no te va a ayudar en nada necesita verse sin nada a los lados que el pantalón te quede bien porque lo que quieres es buscar un algo que te ayude entonces recuerda siempre esto si el pantalón te saca las llantitas o michelines o lonjas o chichos o rollos como les llames no lo compres pero si fíjate en en la estructura de este pantalón que bonito soporta la altura de la cadera cae hacia abajo y hace que te veas más alargada y vean cuando te pones tu blusa arriba si está alto porque si es alto es arriba del ombligo se ve raro pero cuando te pones tu blusa arriba del pantalón realmente no se nota el el diseño del pantalón nadie va a saber que lo saqué del área de señoras así que si tienes problemas con tu panza con tus lonjitas esta es una excelente opción para poder taparla ok y pues el siguiente pantalón bueno y este video es de skinny jeans este pantalón yo lo compré me gusta mucho lo compré en el all navy es de la línea diva pero en el corte de skinny jeans porque me gustó este pantalón porque yo había encontrado puros pantalones a la cadera skinny que realmente pues no me ayudaban y pues déjenme les muestro el corte de este skinny como pueden ver pues es arriba del ombligo al igual que el otro que es diva pero corte de bota es pegado no es tan pegado me gusta porque esto que no es tan pegado de abajo se ve como que más sofisticado no se ve como de niñita de 16 años queda ligeramente como flojito de abajo me gusta y pues también como pueden ver tapa bastante el área problemática es abajo del ombligo tapa ayuda en que no se te salgan las llantas de aquí pues también lo de aquí si estás si tienes más llantitas recuerda siempre agarrar el tamaño de pantalón ideal para ti si te salen los rollos de aquí entonces ese pantalón no es para ti búscate otro pantalón que te quede mejor y recuerda que los colores oscuros nos favorecen mucho más otra cosa el pantalón yo me he fijado el pantalón entre más alto esté más chico el número va a ser yo no sé por qué el pantalón que tengo más alto es 8 y es el más alto de todos y si es bajito si me quedan como abajo de la abajo del ombligo son 10 y me queda tengo uno que es alto y es 10 y me queda grande que creo que ya fue el primero que mostré pero bueno las dejo con la imagen de este video para que vean y pues pasamos al siguiente pantalón que va a ser el y bueno pues hemos llegado a la parte terrorífica de este video que es los pantalones que no nos quedan lamentablemente cometemos muchos errores y no sabemos elegir la ropa para sacarnos partido y este pantalón es algo de lo que no deben de tener y si lo tienen y lo quieren conservar pues díganme y les doy tips de como usarlo si quieren ver la sección de como usar Skinny Jean cuando estas pasadita de peso pues me dicen y se las hago y bueno este es un pantalón a la cadera a la cadera vean como me saca vean de la nada más que oso peluchón que feo se ve esto la lonja me la saca la panza me la marca más yo siempre he dicho que mi área problemática es la panza no mucho la lonja pero esto me saca las lonjas cuando estoy más gordita pues me saca más las lonjas porque no enflaco extremadamente yo mi ropa me sigue quedando pero solamente me veo un poquito mejor cuando enflaco pero vean esto no se pongan esos pantalones a la cadera esos pantalones que son de tiro chico son exclusivamente para chicas que son delgaditas niñas o señoras que son delgadas y no tienen nada de panza que son súper súper flacas para eso les mostré el skinny jeans que es hasta arriba que ahorita hay demasiados yo tengo dos skinny jeans de color que hay ahorita los puedes conseguir en las tiendas y pues son hasta arriba búscalos hasta arriba si te los quieres poner y si quieres ver la sección de skinny jeans pues me dices me dejas el comentario aquí abajo y pues seguimos con el siguiente este es el que no debes de tener seguimos con el siguiente video y este pantalón es muy especial porque este es un pantalón que normalmente usaría una embarazada y a quienes le sirve le sirve a las personas que sean talla 16 o más pueden usar este tipo de pantalones pantalones para embarazadas ¿por qué? porque cuentan con una tela aquí muy delgadita que hace que tus longitas no se marquen más de lo que ya las tienes marcadas entonces esta tela de aquí en un pantalón de embarazada te da mucho mucho más confort y mucho más seguridad a la hora de ponerte ya tu blusa arriba obvio no te vas a no se van a dejar de ver las lonjas pero no te las va a marcar más como si trajeras un pantalón de mezclilla si eres más de talla 16 o más de talla 18 talla 20 talla W no sé qué talla 22 una talla grande si tienes problemas que son realmente muy muy grandes tus lonjas esta es una buena opción y nadie se va a dar cuenta que traes un pantalón de embarazada los puedes encontrar en el bote de corta bote de corte de bota en skinny jeans y de verdad que te va a ayudar mucho y recuerda que todos los accesorios y lo demás que le pongas va a complementar para que te termines de ver bien y así que pues si estás en talla 16 o una talla más grande y batallas para encontrar ropa vete a dar una vuelta a las tiendas de maternidad nadie se va a dar cuenta si tú no dices así que continuamos con el siguiente video bueno pues como pueden ver ya recorrimos todo lo que fue la sección de pantalones que nos pueden ayudar y quiero que vean la diferencia entre un pantalón simplemente con la blusa y ya cuando lo accesorizas que trae tus accesorios correctos tu collar correcto tu anillo correcto y si te pones un blazer arriba pues vas a ayudar mucho mejor y esto va a crear la imagen de que nos vemos un poquito más esbeltas eso sí recuerda siempre sus tacones grandes para que nos den más altura y para que nos haga ver a la vez más estilizada así pues bueno chicas les quiero mucho se cuesta el mal para que no se aburran si quieren ver el video de los accesorios para verte más delgada porque todo es ilusión óptica como pueden ver les dejo el enlace aquí abajo para que no las han visto checa la cajita de información para que te enlaces al video anterior de tips para gorditas para lucir más delgadas y pues bueno chicas les quiero mucho se portan mal para que no se aburran y nos vemos hasta el siguiente video besitos bueno otro tip que les voy a dar que tendría siendo el número 7 no me acuerdo pero bueno el que sigue el otro tip que les voy a dar es escoger bien el pantalón como vas a escoger bien un pantalón tu pantalón debe de ser alto a la cintura como este que el mío es abajo del ombligo pero puedes conseguirte uno más arriba de si eres más gordita y tienes lonjas puedes conseguirte uno más arriba este es abajo del ombligo que yo los uso abajo y arriba del ombligo según como me queden pero tienes que buscar que tapen todo esto que no te lleguen a la cadera porque entonces lo que van a hacer al cerrarlo va a salir todas las lonjas aquí y va a dar un efecto no muy bueno que digamos en cambio al usar un pantalón alto pones tu blusada arriba y nadie se da cuenta que tan alto está tu pantalón y te va a ayudar a estilizar eso también es muy importante que uses pantalones en tonos oscuros los tonos oscuros nos benefician mucho a nosotras ya que nos van a dar un toque de pues ligeramente menos volumen ¿por qué? porque cabe dentro de la gama de los negros en vez de usar siempre negro vamos a usar tonos oscuros así que evita los pantalones que sean en tonos claritos celestes blancos y demás trata siempre de usar el color azul oscuro entre más oscuro es mejor ya que también da un toque más de elegancia aparte vamos a hablar de la parte de abajo del pantalón este pantalón es un pantalón que es de corte de campana que se usó mucho en los 60 70 creo este pantalón nos beneficia mucho ¿por qué? porque al estar de frente como puedes ver crea un mismo volumen a lo que es el ancho de nuestra cadera crea un volumen entonces nos da un poquito más de alargarnos el cuerpo lo que es la figura y nos vemos un poquito más es delta aquí se vendría haciendo el intersip número 7 que es el pantalón de mezclilla el cintura alta tono oscuro que sea estilo campana o corte de bota ya que el corte de bota cae recto a lo que es el ancho de la cadera va hacia abajo luego les traeré otro video hablando acerca de todo lo que es específicamente pantalones si quieren me dejan aquí abajo si queremos que hables acerca de pantalones pero bueno con estos mini tips creo que ya se van dando una idea más o menos de lo que es y pues vamos por el tip número ¡Gracias!